Va a salir de Formento para el equipo de arriba, se cayó el gol de Peñarol, gol de Peñarol, gol de Peñarol, gol de Peñarol ¡Gol! ¡El cepillo! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, el cepillo, Franco González, un horror del arquero, Forvento, la dejó al pío pío en el área y dejarle estos cachones a este Peñarol es matarse, es ponerse un revólver en la siena, le regalaron, apareció allí en el área para robar esa pelota Sebastián Rodríguez, le dijo Tomás Cepillano, apareció González y en media hora gana Peñarol 1-0. La generosidad de River es claramente concreta para que Peñarol anote, lo estuvimos señalando al comentario, con un Peñarol presionando arriba el equipo de River salía jugando atrás con su bolero, Bueno, nuevamente el equipo de River fue generoso, Gonzalo Vieira se la jugó a su guardameta a Rodrigo Formento con un Peñarol presionando adentro del área del conjunto de River, Rodrigo Formento quiere salir por el medio, resbala el recepcionista de la pelota del equipo de River y a quien estaba ahí, Sebastián Rodríguez, con la luz clara y el semáforo en verde siempre que toca la pelota para poner en Peñarol en ataque y claramente Sebastián Rodríguez se la da solo al cepillo que lo único que tiene que hacer es recibir el pase adentro del área y mandarla a guardar. River y su generosa salida al fondo propició que Peñarol esté arriba 1-0. La suerte del campeón por esa manía de querer salir jugando permanentemente, Rodrigo Formento arriesga con un pase luego de que el Papo Barbosa se termina rebalando, la pelota la recupera Sebastián Rodríguez que con una gran generosidad e inteligencia se la da servida a Franco González para que solamente la tenga que empujar para poner el 1-0 a favor de Peñarol ante River en el Estadio Centenario. No escuche fútbol, disfrútalo en la 88.1. Sí, son los mejores helados de Maldonado. Me pone Franco González, acá se viene Peñarol y está el segundo, y está el segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pallada! ¡Gol! 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 Peñarol, Camilo, Mayada, metieron la pelota, el segundo palo en la tromba, como venía Peñarol, y entró tocando bocina desde atrás, y entró tocando bocina desde atrás, Camilo Mayada, para en 35 minutos, liquidar el partido, un centro bárbaro de Valentín Rodríguez, para el frontazo de Camilo Mayada, nada que hacer para Formento, en 35 minutos, comienza a liquidarse el partido, el partido, Peñarol 2, River 0. ¡Gol! Dale una cuota de este gol a Sebastián Rodríguez, que es el mejor futbolista de Peñarol, y a mi entender, el mejor futbolista del campeonato, cuando él toma contacto con la pelota, clarifica todo, dibuja la línea de ataque, va a ocupar bien los espacios, y nuevamente en esta jugada, jugó un pase, se la devolvieron, jugó un pase hacia la izquierda para Valentín Rodríguez, este se la devolvió, el centro de Valentín Rodríguez, fue la verdad, la pinza necesaria para llegar por derecha, para que Camilo Mayada llegara muy bien, para saltar en línea de pelota, un salto muy elegante, y metió en un cabezazo espectacular, que terminó venciendo al guardameta Rodrigo Formento. Muy linda jugada de Peñarol. Dale un puntito ya, a mi entender, como jugador del campeonato, a Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez, muy inteligentemente, la abre hacia el sector izquierdo, donde se encontraba Valentín Rodríguez, que puso un gran centro, sumamente preciso, excelentemente medido para que entre por el segundo palo, el 16, Camilo Mayada, que coordinó muy bien el cabezazo junto al salto, y pone el 2 a 0 a favor de Peñarol ante River. No escuché fútbol, disfrútelo en la 88.1. Pablo García. García. Son como la mullita por todos lados. León García. Se viene Arezzo. Capable. ¡Arezzo! ¡Gol! 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 De Peñarol. Y el fútbol es como la vida. Cuando andás bien, andás bien. Cuando no te sale, no te sale. Bueno, cualquier cosa que saque del botín derecho Arezzo, termina en gol. No sé por dónde pasará la pelota. No sé dónde rebotará o dónde pegará o cómo lo encontrará el arquero. Lo que sé que siempre va a terminar en gol. Matías Arezzo. Matías Arezzo en 14. Dice que Peñarol lo liquida. Peñarol 3. River 0. Tercer gol de Peñarol que van a valer 3 puntos. Como está atrás de partidos, prácticamente creo que imposible que River pueda levantar este score. Arezzo y generarse espacio. Arezzo y tener la pelota frente al arco. Arezzo y rematar. Remata el arco. El guardameta de Rodrigo Formeto de a poco va acompañando con su cuerpo la llegada de la pelota. Donde pega en Santiago Brunelli. Prácticamente la espalda de Santiago Brunelli. Descoloca el guardameta. Y la pelota inesorablemente va a morir adentro del arco de la Asterdán. Arezzo nuevamente. Nombre y apellido. Matías Arezzo y el gol de Peñarol. Gana Peñarol 3 a 0. Son 3 puntos más para el Leurinegro. Matías Arezzo empezó el ataque y él mismo se encargó de terminarlo. Una conducción de izquierda hacia el centro. Una vez que llega hasta un poco más adelante, 3 cuartos, decide rematar de afuera del área. La pelota iba hacia el medio donde estaba ubicado Rodrigo Formeto. Pero termina rebotando en Santiago Brunelli. Para descolocarlo totalmente. Que la pelota termine dirigiéndose hacia el vertical derecho. Para poner el 3 a 0 a favor de Peñarol. Y cerrar el telón de este partido. Usted no escucha fútbol. Disfrútelo en la 88.1.